Amigos bienvenidos, inicia una nueva era de la selección mexicana, la era de Diego Conca La actividad de la Conca Cup Nations League en esta fecha FIFA, el primero de estos juegos, hoy Surinam ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que la selección de México se enfrenta a la selección de Jamaica en un partido más de la Nations League Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Jamaica Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos amistosos no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu buen like Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene Y es que la selección de México hace su debut, regresa a cancha del Estadio Azteca Y se enfrenta al equipo de Jamaica Así es cracks, este partidazo amigos se va a jugar este dominguito Y dará inicio a las 6 de la tarde en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos a la selección de México El tricolor, los dirigidos por Diego Coca, como recordaremos Vienen de enfrentarse al equipo de Surinam entre semana Así es amigos, México venció 2 a 0 al equipo de Surinam Pero no convenció, los encargados de hacer los goles fueron Johan Vásquez y el Piojo Alvarado Amigos, para este compromiso personalmente pienso que el Chaquito Jiménez debería jugar todo el partido Deberían de alinearlo desde el principio para que vaya agarrando experiencia Y se convierta en el nuevo goleador mexicano Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y Jamaica Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán seguir por el canal 5 de Televisa Y también lo podrán ver por el canal de Azteca 7 Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde de este dominguito Cracks, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video